¿Es la comida un derecho o se ha convertido ya solo en un producto de mercado? El sistema de producción y distribución de alimentos impone unas normas que no dan prioridad a la salud, ni a la justicia, ni a la igualdad, tampoco a la conservación del planeta. Son otros intereses los que mueven todo ese mercado. Y ya se empieza a hablar de gentrificación alimentaria y de desierto alimentario. En el barrio de la Barceloneta, en Barcelona, que fue tradicionalmente de pescadores, comer pescado se ha convertido en una food experience para turistas que pasean con su caniche. Vaya paradoja. Otro ejemplo. En México, en el estado de Michoacán, comer aguacate está al alcance de muy pocos bolsillos, pese a ser uno de los principales productores. ¿Hay soluciones o está ya todo perdido? Lo que hay son alternativas, formas diferentes de consumir alimentos. Es el caso de las cooperativas de consumo o supermercados cooperativos que están apareciendo. Productos de proximidad y a precios asequibles que tratan de llegar a los platos de todo el mundo sin caer en prácticas dañinas para el medio ambiente y para el planeta.